Los gobernadores de Antioquia y Caldas firmaron un convenio para tres proyectos viales. Tener los diseños definitivos de las vías Sonzón-La Dorada, Caramanta-Zupía y Jardín-Ríosucio es el objetivo de la firma del convenio entre las gobernaciones de Caldas y de Antioquia con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial y con la Federación Nacional de Departamentos. El acuerdo busca que no se dejen en el olvido el mejoramiento y la pavimentación de las conexiones viales entre estos dos departamentos. El gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta, dijo que la frontera con Antioquia es grande y de ahí la necesidad de mejorar la comunicación de varias vías que conectan a ambas regiones. Habló de la materialización de la vía Medellín-Bogotá por Sonzón y La Dorada, cuya pavimentación avanza en cerca de 20 kilómetros y debe completarse con la actualización de los estudios. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ratificó que este es un día histórico para la región, pues los diseños definitivos permitirán avanzar en el mejoramiento de la movilidad, la dinamización de la economía, además que ayudará en la lucha por acabar con las bandas delincuenciales y los grupos armados ilegales que se habían instalado en la zona en la época del conflicto armado. Por su parte, el asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, Julián Gómez, anunció que el Instituto y el Departamento Nacional de Planeación construyen un documento COMPES 2020-2030 para invertir cerca de 250 mil millones de pesos en el corredor dial Sonzón-La Dorada.